2003 Representen en todos los canales New York City, Washington Heights Mr. Luciano, baby Negro Music DJ Rasta Si tú quieres perrear en el pario Y te quieres divertir No te puedes perder la combinación Que traemos hoy aquí Si tú quieres perrear en el pario Y te quieres divertir No te puedes perder la combinación Que traemos para ti Si tú quieres bellaqueo, bellaquea Si tú quieres mamoteo, mamotea Oye, mi cadena menea la cadera Si tú quieres bellaqueo, bellaquea Si tú quieres mamoteo, mamotea Si tú quieres bellaqueo, sandunguea Oye, mi cadena menea la cadera Y si tú perreas, yo perreo también Si tú me yaqueas, te yaqueo también Manolo, manolito, manolete, manolete Con mi chas, Luciano y pantero otra vez Pégate, 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 pégate más Pégate, pégate, que te voy a azotar Pégate, 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 pégate más Pégate, pégate, que te voy a azotar Mística la música, tú ya mulata Pégate, 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 pégate más Pégate, 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 pégate más Pégate, pégate, pégate más Pégate, 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 pégate más Pégate, 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 pégate más Mística la música, tú ya no, 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 no Gracias por ver el video.